Amigos de Youtube, me salen un nuevo video Es, ya saben, ese celular Bueno, el de mi mamá ¿Qué quieren hacer hoy? ¿Esto? ¿O esto? Ay, como la... El sobre... Tan, 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 tan Ah, hoy les enseñaremos Cómo es que Ponerle una pantalla Esto es para Todos Pero, para todos Delante de la mano los que tienen Un, un, un computador Bueno Amigos, cuando tengan Un computador, lo que deben hacer Ustedes es Ay, bueno Tienen un computador Ustedes mismos agregan su canal Al computador Listo, cuando ya tengan su canal Al computador Van a Youtube Normal, normal, normal Como siempre Como normal Cuando yo veo La pica es batalla Y como sea Entonces Ustedes van allá Les va a decir Una foto de computadora Y va a decirles Quieren añadir una foto Y entonces Y entonces Ustedes hunden En la Ahí Después cuando hunden ahí Dice Hacer foto O subir foto Una de esas dos Después Y cuando ya hayan hecho eso Y cuando ya hayan hecho eso Ustedes para primero Tener eso Tienen que agregar sus fotos A documentos A documentos O imágenes En donde guarden sus fotos Y entonces Y entonces ahí Se van A Subir fotos Fotos Subidas Entonces cuando Se vayan ahí Van a aparecer Los documentos Bueno Creo que es ahí Pero O En subir O Hacer foto Bueno Después Ahí Eligen su foto Y Les va a salir Así es como yo lo hice Ay para que todos sepan Yo quiero que vean Sus Sus Suscripciones Solo para ver Quien se suscribió El mío Y ya Para saber eso Ustedes Se tienen que meter A A su foto Aquí Una foto En la que Ustedes tienen la cosa En la foto de su cara O la de O la del muñequito Ese que está Así Entonces Ponenlo En la cosa Que es como Un circulito Así De como De ajustes Y entonces Cuando se metan ahí Todo lo privado Por ejemplo Si todo lo privado Está Como Tartanfly Quitenlo De azul Para que Todos lo vean Chao Amigos de YouTube Espero que este video Les haya gustado Y Quiero que se suscriban Porque este es un canal Bacono Y estoy teniendo Menos suscriptores Es que yo quiero ser Como Fernanfloo O algo Pero es que yo no voy a ser Como él Y Mis amigos igual Como Tartanfly Ay querida Que erigas Y 10 Bueno Como sea Ellos Son unos amigos Y yo no quiero Es que yo he sido Uno de los mejores Youtubers Entre Mis amigos Oye Porque tengo Tres Pero por favor Suscríbase a este video Porque ha sido Uno de los Que he hecho De Youtube Como hacer mi video Por favor No lo vean Se van a volver Locos Pero les digo Que quiero que vean El video De Navi190 Un viernes De risa Chao Amigos de YouTube Espero que este video Les haya gustado Adiós